Las relaciones no van bien y que parece que ella tiene los ojos en otro sitio, no sé en qué. No voy a decir nada porque yo no soy persona que difame, no me gusta que me meta en querellas. Pero parece que, no peco si digo que parece que esas relaciones no van bien, pues eso pasa en muchas parejas, ¿no? Y hasta que no tenga los datos concretos, pues no puedo dar más datos, ¿no? Pero a mí me parece que esa casa, no sé qué te parece a ti, hombre de experiencia, no solo en la vida, sino en el periodismo, que conoces tanto a la gente, no sé si tú lo ves como yo, ¿eso puede ser la tumba? Cuando él se vea en aquel caserón... Se puede volver loco. Que se vuelve un hombre que ha sido siempre austero, un intelectual. Un hombre socialista no puede ser así, es verdad, ¿no? No, no, no. Porque, mira, las ideologías son algo más que una militancia, son un compromiso ético y moral para con una sociedad. Es una forma de ver la vida, o sea... Pero estamos viendo cada cosa. Claro, pero yo recuerdo que la primera vez que fui a comer a casa de Isabel, no voy a comentar el hecho, porque no. Entre otras cosas porque le haría daño a Miguel, para que veas lo inconsciente. La prensa la ha encumbrado a Isabel Prensler como una mujer muy lista, muy inteligente. Dicen, tiene una cabeza... Mentira. Tiene dos dedos de frente. Te lo digo de mujer a mujer. Que ha hablado con ella, que ha ido mucho a comer a su casa, que la he oído, ¿comprendes? Que hemos hablado de todo. Tiene, con todo mi respeto lo digo, es una persona encantadora, bien educada, correctísima, encantadora. Te repito, se puede ganar a cualquiera, ¿eh? Y su objetivo es ganarse a cualquiera. Como las orientales. Encantadora, ¿eh? No tengo nada ni puedo decir nada a través de un medio de comunicación que pueda poner en entredicho el encanto y la elegancia y la educación de esta señora. Que la tiene, ¿eh? Pero, me vas a pertener, tiene menos eso que un mosquito, porque no puedo comentar aquí, te comentaré, el primer comentario que me hizo de Miguel, no malo, no, políticamente como era. Nada más llegar a su casa, el primer día que llegué a comer, olvidándose que yo entraba como amiga, pero que era una profesional, que podía venir al micrófono a los diez minutos y contarlo. Y eso era el fin de Miguel, como socialista. Tú dices, como decía Lorca, no puedo decir por vergüenza las cosas que ella me dijo. Exacto. No, no puedo. Y digo, uy, esta mujer que corta es, uy, que corta, ¿cómo puede decir esto? A una persona que es una profesional. Ya ves, nunca ni lo voy a decir. Pero, ¿qué cortita es esta Filipina? Es muy cortita, ¿eh? Es muy cortita, que no diga más la prensa que es que está ahí porque es muy inteligente y es muy lista. No, 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 no. Es muy ambiciosa. Es encantadora, es deliciosa, sabe trepar, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero inteligente no, ¿eh? Porque entonces todas las mujeres inteligentes se van a sentir muy ofendidas. Inteligente no tiene nada esta señora. Lo que pasa es que aquí a cualquiera le llaman inteligente. En la prensa del corazón.